¿Qué es la psicología y la psicología? A nivel comunitario, en las escuelas, en el trabajo, en la calle. La situación post-pandemia obviamente nos expuso o nos expone actualmente a una serie de situaciones sociales, personales, familiares que desencadenan en conductas desadaptativas, disfuncionales, en lo emocional y obviamente lo que ha ocurrido en la colonia independencia, una conducta agresiva. La actitud indeseable que enluta a toda una comunidad educativa, a una familia y también obviamente la actitud que toda la comunidad pueda tener posteriormente a esto contra una familia en la cual el joven estaba inmerso o está inmerso. Licenciado, ¿podemos hablar de un trastorno o podemos hablar de la consecuencia de lo que hoy se vive a nivel sociedad? No, evidentemente hay un trastorno, es un trastorno psicopatológico. Nadie toma la decisión de actuar de un día para el otro de esta forma. Es lo que le llamamos trastorno límite de personalidad, el borderline, al borde de esta actitud de ira que es una emoción que los seres humanos tenemos inmerso como naturaleza humana. La felicidad, la alegría, el bienestar, la comodidad, también está la tristeza, la angustia y entre ellos está la ira. Esto evidentemente es múltiples heridas de arma blanca. Arma blanca dicen que fue el producto de la consecuencia de la muerte de esta docente. Quiere decir que al ser múltiple la agresión, el deseo de desencadenar una conducta disfuncional, irreproducible, indeseable, es en realidad una psicopatología, una patología que afecta a la persona desde hace un buen tiempo. Sí, totalmente. Es un círculo que finalmente no cierra el círculo. Es recién el inicio de la conducta más indeseable o final en la cual se termina o se desenlaza. Pero aquí sigue todo un proceso en averiguar cuál fue el comportamiento que estaba teniendo el joven desde hace un buen tiempo en la familia, en la sociedad, en la comunidad educativa, en diferentes puntos. Esto tiene que ser analizado, tiene que ser verificado, tiene que ser estudiado. El Ministerio de Educación y Ciencia, que es el contexto global que en este momento se da, esta conducta, tiene que analizar si es un caso aislado o es un caso en el cual se está dando en forma repetitiva y continúa en las instituciones educativas. Según información de lo que nosotros tenemos en la Asociación de Psicólogos y en mi Centro de Atención Psicológica, docentes que hace buen tiempo están hablando de una hostilidad contra la persona del docente. ¿Qué significa eso? Contra la autoridad, la que tenga que dar educación, transmitir conocimiento, análisis, crítica, poner reglas, hacer cumplir las normas institucionales y la persona que asiste a ella no quiere cumplir dichas normas. Entonces también estamos hablando de una conducta límite de personalidad que desobedece las reglas, no cumple las normas, no desea tener los valores y las conductas deseadas culturalmente. Entonces obviamente esa persona tiene una buena predisposición, no estamos juzgando, estamos predeterminando conductas que de acuerdo a los rasgos de personalidad y a conductas que se desarrollan pueden terminar en esta situación. Entonces sí, seguramente que van a ser huésped de alguna comisaría, de algún centro de rehabilitación o de algún reformatorio o de algún centro médico psiquiátrico.